Hola, nos encontramos en nuestro octavo Congreso Internacional de Dolor y Medicina Regenerativa en esta oportunidad en la Universidad de La Sabana en Bogotá, Colombia y me encuentro súper acompañada del doctor Alexander Rodríguez que nos acompaña desde Bolivia. El doctor es cirujano y se maneja especialmente en pacientes con parálisis cerebral. Doctor, un gusto y un honor que nos acompañes en este evento tan importante y súper bienvenido a la familia CISDED. Buenos días, muchísimas gracias. Gracias por la bienvenida, me siento realmente a gusto. Para mí es el honor estar aquí con ustedes. Realmente es una familia increíble. Doctor, ¿cómo le ha parecido el evento? ¿Qué tal? ¿Le han gustado las ponencias, los temas? Sí, mucho, mucho profesionalismo, mucha ciencia realmente de alto nivel. Increíble, increíble. Yo me voy muy, muy, muy contento. Doctor, entrando ya un poquito en su tema del manejo de la parálisis cerebral, me gustaría un poco que le comentara a nuestros televidentes, ¿cómo son esos tratamientos de parálisis cerebral? La cirugía tiene el nombre de cirugía mínima invasiva. Es una cirugía relativamente nueva, donde hacemos pequeñas incisiones en distintos niveles de brazos y piernas, miembros superiores y miembros inferiores. Entonces, primero, evitando las deformidades articulares, que son propias de la parálisis cerebral espástica. Y segundo, les devolvemos la movilidad en las articulaciones, que eso hace que el paciente mejore mucho su movilidad y haciendo una buena fisioterapia, pues un altísimo porcentaje camina. Y los que no, porque tienen una patología más compleja, pues ellos tienen una mejor calidad de vida. Mejoran increíblemente, siempre mejoran. Lo más importante de esto es que es una cirugía ambulatoria. El dolor es mínimo, casi nulo, y las mejoras siempre, siempre, siempre mejora el paciente. Doctor, ¿y cuál es la edad promedio realmente efectiva para hacer este tipo de cirugías? En realidad, operamos a todos, a todos en general. Hemos operado pacientes desde los tres meses y pacientes de 70 a 71 años y han ido muy, pero muy bien. Pero sí ponemos una edad ideal hasta los 12 años. Hasta los 12 años, paciente que pronuncie dos palabras, paciente que se pare tres o cuatro segundos con apoyo y que llegue a esa edad, tiene un pronóstico increíblemente bueno. Eso no significa que después de los 12, no. Sí, hemos operado niños o muchachos de 23, 24 años. Incluso en Ecuador hemos operado a un señor de 70 años que ha estado como 7 o 10 años postrado en una silla de ruedas Si quisieran contactarlo, ¿dónde lo pueden hacer? Bueno, yo me encuentro prácticamente viajando por todas partes, pero el teléfono de contacto es el más 591-6167-9700. Pues entran en contacto por WhatsApp conmigo y pues les voy a dar toda la atención necesaria. Es personalizado. No le va a contestar ni la secretaria, ni la ayudante, ni nadie. Les contesto personalmente y es inmediatamente. Bueno, ya lo saben. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en esta invitación y esperamos encontrarnos pronto en nuestro siguiente evento. Muchas gracias.